Música 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 Ok Esta no, esta después Tenemos ahora esto que nos manda Samsung de México la Samsung Galaxy Tab 2 ya conocí la Tab, es la Tab 2 10.1 pulgadas y vamos a hacer un rápido unboxing, hoy no vamos a tirar nada ni a notar nada, vamos a hacerlo despacito es la caja está a punto de salir a la venta esta tableta ahorita vamos a averiguar el precio y lo ponemos en el post porque siempre nos mandan, hacen favor de mandar los equipos pero nunca nos mandan el precio final, pues bueno vamos a averiguar y lo ponemos aquí adentro de la caja viene el cable ay mamá ay nanita se parece a la familia Apple si pero no lo es, ya lo probé no, no puede ser no podría ser uy, eso está raro eso no o sea no es USB normal otro conector más a la familia de los conectores está idéntico al de Apple y no dentro obviamente, no de Apple que esto seguramente es el principio de una historia que va a venir con talking stations y luego esto vaya a los teléfonos en fin, es que la broca con un nuevo conector estándar es que pues tienes que cargar con esto siempre a donde vayas porque si no vamos a poder cargarla bueno en fin ya ven un conector propietario más esta es la parte del conector que va a la pared que va a ser aquí el manual y es lo que viene de la caja y vamos a ver que hace el equipo vamos a por supuesto prenderlo vamos a quitarle la cubierta aquí podemos ver bueno, se ve mejor en negro, perdón este full alta definición reproducción en alta definición full con grabación en HD tiene un procesador de un giga de dos núcleos o dual core y bueno cuánto consume de energía etcétera eso no nos interesa y vamos a encender el equipo eso sí nos interesa debe ser de power ahí está jueves 5 de junio 1.37 pm deslice el dedo por la pantalla para desbloquear setting, setting configuración es que híjole mira dock ahí está ahí está android 4.03 o sea ice cream sandwich todavía no es jelly bean pero ¿sabes qué botón? a mí me gusta comenzar desde el principio mira, fíjate format cap fuerzas esto no estaba formateado ya alguien lo había usado restablecer restablecer eliminar todo bueno yo en este lado sentirte es mucho más elgada que las tabletas mucho más liviana ahorita checamos el peso en la parte posterior tiene bueno en la parte superior tiene una ranura para meter una tarjeta micro SD para memoria este es el modelo de 16 gigas pero por supuesto hay más ahora ya tiene cámara de 3 megapíxeles la de la de atrás la de atrás la frontal VGA ok 3 megapíxeles está bien está empezando está iniciando porque leímos el 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 reconfortante format aquí tiene un par de bocinas ¿ya oye usted? sí que no me encantó eso porque va a ser sincero ¿cómo la agarras para ver una película? pronto Samsung te va a vender el dock y vas a llegar y vas a poder porque cuando la agarran así los dedos pulgares te las tapas ahorita vemos está prendiendo bueno estábamos en lo del tamaño y acá arriba tiene power o encendido volumen ranura para tarjeta micro SD conectado 3.5 milímetros para audífonos básicamente es todo lo que tiene aquí tiene un plastiquito se lo quitamos y no pues sí es el unboxing completo para ver que se siente sin plástico sin protección sí aunque no yo sé que tú no pensas en nada yo tampoco pero vamos a ver cómo es sin alta natural no si cambia si cambia porque esto resbala un poquito o sea y esto como era un plástico como que te protege un poco pues está padre o sea se siente bien eh listo bienvenido quieres español esto es cuando la prendes desde nueva no como la sacamos ahorita la unboxeamos porque ya la habían configurado español estados unidos o qué idioma quieres lo voy a poner en inglés o no ok español estados unidos dejando así ok inicio y va a ser la configuración estándar de todos lados aquí vamos a conectarnos al matuplex estudio que está aquí muy cerquita la contraseña salvo dificilísimo ni la masa podría ser está conectado ya está conectado a la vez wifi no sé qué ya se conectó siguiente fecha y hora está bien bueno los 5 de julio sí pero no son las 6.42 es la 1.42 tiempo del centro de México 1.42 siguiente ah de hecho mira bueno es que atrás no vi y te pedía tu solo horario entonces no la vi pero bueno tienes Gmail acción de ahora nunca vuelvas a perder tus cosas una cuenta de Google mantiene todo a salvo no va a poner ahorita porque entonces va a bajar todo mi correo y todo el rollo pero le pones ahí tu cuenta de Gmail y vamos a irnos nos pregunta si queremos usar la ubicación de Google sí para que nos dé más precisión en los resultados matúplex matúplex ok siguiente acepto que sí claro por supuesto esto se ve bien así es como inicia la tableta casi igual pero nos faltó este asunto ya estamos en la Villa Obregón ya nos ubicó no sé dónde será Villa Obregón pero bueno vamos a ver aquí hay que recordar que cada fabricante le mueve al Android un poquito mucho depende en este caso esta pantalla inicial es la que ofrece Samsung en esta tableta con estos paneles que tú puedes quitar por supuesto pero de verdad es lo que ofrece aquí hay una reproducción de video vamos a ver cómo se ve está bien está bien está bien muy bien está bien muy bien un poquito agudo ¿no? bueno no puedes sacar bajo de esto pero bueno ahorita vamos a mis primas ahí está y bueno obviamente aquí tienes ya te vas aquí al menú y tienes todas las aplicaciones aquí en este caso no hay muchas son las que vienen de fábrica con las seguramente viene las aplicaciones que le pone Samsung como es esta All Share ahí está es decir All Share que es para compartir contenido entre dispositivos Samsung ¿no? ¿dónde está? aquí All Share es como AirPlay ¿no? pero marca Samsung ok sí también tiene por supuesto esto que es está padre este se llama el Suggest aquí está Samsung en teoría se pone a ver qué aplicaciones tienes y te sugiere algunas de las aplicaciones de la tienda Google Play estamos en ¿está México? ¿arriba, arriba? ¿no? a ver ¿está hasta arriba? no Argentina Australia Brasil Chile pues no ya nos borraron del mapa ah no sí está en desorden no sé por qué ok entonces se mete a la tienda es como el ¿cómo se llamaba este poltón de la prima de la manzanita ¿cómo se llama? ¿Genius? ¿Genius? creo que es ¿genius? ¿verdad? hay un ajá uy ok está bajando la versión pero bueno ese es el Suggest aquí hay que recordar que hay Scream Sandwich con este botón te pone todas las aplicaciones que están corriendo y las puedes descargar de memoria o no como quieras ¿qué más tiene? bueno básicamente eso es lo más importante obviamente tú puedes descargar todo lo que tú quieras de la tienda de Google Play Play Store no quiero bueno como no me pusimos en la cuenta no nos voy a dejar esta esta es la Samsung Galaxy Tab 2 10.1 pulgadas soy muy fuerte pero no es tan fuerte si no solo nos quedan así no 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 así pero así bien te aguantas ¿no? más de ahí de ahí no la cobran ¿tú crees? aguantale impecable